Bueno, pues dejamos la política y hablamos de un conflicto laboral que está en ciernes, que está ejecutándose y que da voz, a través evidentemente de sus responsables sindicales, a una plantilla de miembros de parques y jardines que lleva muchos años sin ser reconocida como debería y que evidentemente eso ha llevado a los sindicatos, en este caso a un sindicato, a alzar la voz y a decir cuidadito que ya está bien. Esto lo resumo yo así, pero ahora nuestro próximo invitado, que no se toma más que el secretario general de la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, nos va a explicar. Miguel, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Se te oye muy flojo, no sé si serán los auriculares, no sé qué problema. A ver, acércate el micro si eres tan amable. Decía que gracias, buenas noches y gracias por invitar. A ver, Miguel, ¿qué está pasando en el servicio de parques y jardines de la ciudad de Melilla? Bueno, pues cualquier melillense puede ver qué está pasando con la arboleda, con los parques y jardines, simplemente con darse un paseo por la ciudad. Sin ir más lejos, yo que estuve allí la pasada semana, pude comprobar cómo en el propio centro de la ciudad, en Plaza España, pues hay árboles secos, hay hojas de palmeras que tienen bastante tiempo, que no se han quitado. Y si nos ceñimos a lo que refleja el pliego de prescripciones técnicas, el contrato que tiene la actual concesionaria, pues estamos ante un evidente incumplimiento, que estos incumplimientos derivan fundamentalmente de la falta de personal. Esta falta de personal se evidencia si cualquier persona que quiera tener un poco de curiosidad se presenta en el invernadero, que es donde las personas del centro de trabajo de parques y jardines de la ciudad autónoma de Melilla toman y dejan el servicio y verán, por ejemplo, a las 7 de la mañana, que no alcanza el número de 50 personas a las que van a trabajar, cuando el propio pliego de prescripciones técnicas dice claramente que no pueden trabajar a diario menos de 103 personas. Estamos hablando… ¿Y dónde están las 53 restantes? Pues esta es una gran pregunta. Pero vamos a ver, la ciudad autónoma de Melilla tiene un contrato con la empresa Taller para la gestión de los parques y jardines de la ciudad. Me imagino que en el pliego de que la ciudad autónoma pagará los servicios de 103 trabajadores, que es lo que viene recogido el pliego. Bueno, paga 4.200.000 euros al año y en marzo, el 14 de marzo de este año en concreto, esa partida se ha incrementado en 574.799 euros más. Estamos hablando de casi 5.000.000 euros. Casi 5.000.000 euros en el que tenía que darse pues al menos 103, la garantía de 103 trabajadores y trabajadoras prestando servicio a diario. Y animamos desde CGT a que cualquier ciudadano o ciudadana o cualquier miembro de los grupos políticos representados en la ciudad a que comprueben este tocomocho que Taller está haciendo a la ciudad y a las melillenses y a los melillenses, puesto que es, creemos, una fuga de dinero público terrible lo que ahí se está dando y que además desde el gobierno de la ciudad no se está aplicando el propio pliego de condiciones que prevé unas sanciones desde leves hasta muy graves por cada uno de los incumplimientos. Pero vamos a ver, hay 53 trabajadores, hay 50 de 103. ¿Quiere decir que no se han contratado los 53 restantes o es que hay bajas y cosas por el estilo? Hay vacaciones, hay bajas. El propio pliego ya reconoce esas situaciones de asentismo, de días de descanso, de días de vacaciones y, insisto, habla de que nunca menos de 103 trabajadores. Eso además lo dice en el apartado número 6 del pliego de prescripciones técnicas, que además es público y cualquier ciudadano o ciudadana lo puede comprobar. Es muy grave lo que está pasando y cuando decimos 50 es que ni siquiera llega a diario a 50 personas. Estamos hablando de menos de la mitad de la plantilla que a diario tenía que estar atendiendo los parques y jardines de la ciudad y, bueno, pues ahí incluso pudiéramos adelantarnos o aventurarnos a decir que se pudieran estar cometiendo acciones delictivas en cuanto a prevaricación por parte de la administración que no controla a que las judicatarias cumplan con el servicio que tienen encomendado. Y no hay, el pliego no recoge ninguna comisión de seguimiento del contrato ni nada. Sí, 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 sí que lo recoge y además recoge que determinadas personas con cargo en la ciudad, bien funcionarios o personas laborales, están encargados de ese seguimiento. Lo que está pasando, pues nos limitamos a ver la realidad y no sabemos qué realmente es lo que se está controlando, no se está controlando o qué motivos realmente existen para ser permisivos con que los parques y jardines de Melilla pues no estén atendidos conforme a ese pliego de prescripciones técnicas. Bueno, y la Confederación General del Trabajo, ¿qué va a hacer? Primero, porque me imagino que habrá un sobreesfuerzo por parte de los 50 trabajadores que están trabajando, porque evidentemente con la mitad se está cubriendo todo el servicio, lo cual eso ya es una carga de trabajo muy importante para los trabajadores que hay. Y lo segundo, ¿qué va a hacer la Confederación General del Trabajo para que los 103 trabajadores estén en la calle trabajando? Bueno, a duras penas el servicio está saliendo pues con esa rémora que supone, como bien decía, poder atender mucho más allá de la capacidad de trabajo que tiene cada uno o cada una de las empleadas. Bien es cierto que esa falta de plantilla se nota en los parques y jardines, como decía, árboles secos, hojas de palmera sin cortar, jardines que no tienen ni siquiera la reposición de las plantas en los tiempos que el propio pliego de condiciones ya reconoce. Están marcados distintas plantaciones, distintos tipos de plantas en cada periodo del año y parece que eso tampoco se está cumpliendo. Y desde luego con menos de la mitad de la plantilla es muy difícil que el pliego se cumpla. ¿Qué va a hacer CGT? Bueno, pues CGT lo primero que hicimos fue solicitar una reunión al consejero, al nuevo consejero, el mismo día en que tomó posesión pidiéndole una reunión para, bueno, aventurando que venía un gobierno nuevo y que suponíamos que se querían hacer las cosas de otra manera, pues queríamos contarle, los compañeros y compañeras de la sesión sindical de CGT en Tales, querían contarle de primera persona la situación real que se está viviendo en parques y jardines y, bueno, pues la nefasta gestión y la falta de plantilla. El consejero, como pasado un mes no nos quiso recibir, la pasada semana hicimos un acto de protesta en la puerta del ayuntamiento pidiéndole, reiterando esa solicitud de reunión y, lejos de recibirnos, pues nos contestó a través de los medios de comunicación diciendo que no se reunía con CGT porque aún CGT no tiene representación en el comité de empresas y que, bueno, pues que hablaba como que esto tenía algunos tintes políticos y demás, nada más lejos de la realidad porque todo el mundo conoce que CGT no tiene vínculo con ningún partido político y para nosotros y nosotras, gobierne quien gobierne, vamos a estar defendiendo lo que queremos que es justo, en este caso los intereses de los trabajadores y trabajadoras en lo que concierne a sus condiciones laborales y también a las y los melillenses en cuanto a lo que afecta a que con dinero público, pues se está dando pues bastante mal uso, por lo que podemos comprobar, en cuanto a un pliego de condiciones millonario que desde luego no está repercutiendo como debiera para la ciudadanía y para la belleza de la propia ciudad. Pero bueno, Miguel, la respuesta que dice que a través de los medios de comunicación os dio el consejero eso es echar balones fuera, porque el problema sigue estando ahí, tengáis vosotros o no tengáis representación en el comité de empresas, se siguen pagando casi 5 millones de euros por una plantilla que tiene que tener 103 o 104 trabajadores cuando tiene 50, es decir, que eso y nada es nada. Desde luego es así y ya lo que sí que podemos anunciar, remitiendo a la pregunta que hacías antes, ¿qué va a hacer CGT? Pues CGT va a seguir saliendo a las calles de Melilla denunciando esta situación y ya podemos anunciar que el próximo 28 de septiembre será la nueva fecha en la que vamos a marcar en el calendario para hacer una nueva acción denunciando esta situación. Será una acción además pintoresca, ya la aventuramos, ya la adelantamos, pero el contenido, bueno, pues más adelante lo precisaremos bastante más, lo concretaremos mucho más, ¿no? Pero el día 28 que todas las ciudadanas y ciudadanos de Melilla sepan que vamos a estar de nuevo en la calle protestando por lo que entendemos que es un fraude directo a la ciudadanía melillense y desde luego un maltrato absoluto a los trabajadores y trabajadoras de talent, a los trabajadores y trabajadoras de los parques y jardines de Melilla. ¿Y esos trabajadores qué dicen? Porque evidentemente sobre ellos recae pues la queja del ciudadano que a lo mejor pasa por un sitio y dice oye, pero vosotros no hacéis nada, la queja de su propia queja del sobreesfuerzo. ¿Los trabajadores qué dicen? Bueno, pues los trabajadores, muchos de ellos derivados de esas sobrecargas de trabajo, están en situaciones de incapacidad temporal. Es cierto también, y hay que decirlo, que desgraciadamente, por lo que se ve, el comité de empresas no está muy por la labor de hacer cumplir el pliego ni hacer cumplir que la plantilla esté completa. Hay determinados sindicatos de clase en esta ciudad que son más amigos de los empresarios que de los trabajadores. Bueno, lo ha dicho usted, desde luego desde CGT también lo compartimos esa reflexión y bueno, vamos a intentar demostrar desde CGT en Melilla que es posible y necesario hacer otro sindicalismo en la ciudad autónoma y bueno, pues ese planteamiento, ya digo, vamos a intentar llevarlo a la práctica desde el ejemplo y reivindicando para los ciudadanos y ciudadanas y para los trabajadores y trabajadoras. ¿Contemplan la posibilidad de emprender algún tipo de acción judicial después de lo que nos ha contado usted esta noche? Bueno, ahora tenemos bastantes más datos que teníamos antes y no despreciamos esa posibilidad de iniciar alguna acción judicial si bien estamos ante un contrato que está prorrogado, está en el primer año de la prórroga, es cierto que afectó también al gobierno anterior estos incumplimientos porque esto no ha sido de un día para otro, no es solo responsable el gobierno actual el gobierno actual lo es porque no lo exige, pero por lo que hemos podido comprobar también el gobierno anterior no exigía que esto se cumpliese y bueno, pues en ese debate estamos y estamos viendo las posibilidades que sin tener todavía presencia en el comité de empresa estaríamos facultados o no como organización sindical para demandar esto desde luego por la vía penal como ciudadanos y ciudadanas sí que podríamos y bueno, pues digo que no renunciamos a esa posibilidad si bien todavía no tenemos una decisión adoptada de tres cosas. Pues Miguel Montenegro, secretario general de la Confederación General del Trabajo muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, buena noche. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.